No sé ni oído, cabrón. Qué tipo, cabrón. Es el Philly, bro. Tía, la pornografía. Lo mucho que me gusta, tío, bro. Y tú tratando de dejar leerla. Pero era tu puesta favorita, tía. Es la tarde. No sé si perfectamente lo entero. Si ustedes se van a por qué va la masturbación, cada 7 años ha vivido en el cerebro. Cada 7 años ha vivido en el cerebro. Cada 7 años ha vivido en el sexual. Cada 7 años ha vivido en la próstata. Es la masturbación. Pues es que es la masturbación buena. Y están cometiendo genocidios, ¿no? Esos son versos falsos. Hablo con papas y eso se promueva. Sí, claro. La vida. No es un segundo. Ya, ya. Si, que no me hacemos eso.